Música Esta gestión está invirtiendo más colje, más plata en provincias, porque nosotros creemos que el colje, la plata, debe llegar a los distritos más pequeños de nuestro país. Nosotros sí creemos en la descentralización de los recursos que tiene el Estado peruano. Estamos transfiriendo más de 113 millones de soles a las municipalidades de las ocho provincias, porque yo sí, como exalcalde provincial, considero que los alcaldes digitales y provinciales tienen la capacidad de gasto de los recursos de nuestro Estado. Nos sentimos sumamente emocionados, porque primera vez en la historia de Condesullos y de la región Erequipa se trasladan importantes recursos económicos para que los pueblos podamos vivir mejor. Tenemos nosotros proyectos ya con expediente técnico, por decir en Salamanca, vamos a ejecutar dos reservorios de mejoramiento de riego para el distrito de Salamanca. El gobierno regional el día de hoy nos ha transferido un millón novecientos ocho mil. Este dinero va a servir para ejecutar la obra, es un canal, un canal de regadío en uno de los anexos de nuestro distrito de Chichas, como es el anexo de Chanchayay. Esta obra a su vez va a beneficiar a 110 familias que viven de la agricultura y la ganadería. Alcaldes, inmediatamente ejecuten esas obras. Contraten personal de la zona. Si son mujeres, mejor. Gobierno Regional de Erequipa Construyendo la mejor región del Perú